el extensor propio del índice el extensor cubital que también hace la función de y tendría el extensor corto bueno, aquí está el índice los del pulgar este es como el acercamiento a lo que hemos visto el trabajo es este es el músculo abductor este es el músculo flexor corto de que está bajo el músculo esto oponente oponente del pulgar y debajo de todos estos que están en forma de triángulo que no se alcance a observar sería el aductor del pulgar que es como forma de triángulo entonces aquí tenemos lo mismo tenemos el abductor del dedo meñique el abductor acá no hay aductor están todos en hielo entonces por aquí quedan los interdorsales interpalmares mirenlos mirenlos los interpalmares con pinzita para que ya vienen mirenlos aquí están y los interdorsales por acá y los lumbricales por acá no se alcanzan a ver aquí en Manuel en el cabello no yo y y y y y y e